¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy su amiga Priscilia. Para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este superal. Y pues bueno chicas, el día de hoy voy a estar haciendo otro maquillaje con los cuartetos de Bisú. Ustedes saben que los tengo en esta paletita. Y bueno, el día de hoy quiero estar utilizando el cuarteto número 07 de este cuarteto, chicas. Este cuarteto de acá, por la sombra esta que tiene acá. Entonces, vamos a comenzar chicas. Y no sé, a lo mejor estoy agarrando el tono amarillo o me vaya con otro cuarteto. Pero de todas formas les voy a estar avisando aquí en el transcurso del video. Así que, vamos a comenzar. Y pues bueno, entonces les digo, voy a estar tomando la sombra tono ladrillo del cuarteto 07. Que es este. Y con ese chicas, voy a comenzar a darle la forma a mi maquillaje, ya saben. Y lo voy a comenzar de aquí. Le voy a empezar a darle la formita, así sutilmente. Voy a comenzar a tomar mi pincel. Y lo voy a traer hasta ahí. Ya saben que eso es lo que hago primero. Darle forma a mi maquillaje. Y esta va a ser mi sombra de profundidad, chicas. Esta va a ser mi sombra de profundidad. Ok, ahora del mismo cuarteto 07 voy a tomar la sombra naranjita, esta de aquí. Pues para comenzar a difuminar, chicas. Voy a tomar otra brochita. Ahí. Fijo la sombra naranja. Voy a comenzar a difuminar. Ok. Y bueno, chicas. Les quería comentar que compré estas dos brochitas de Pink Up. Y es una en el número... Bueno, solo uno trae PK24. La otra no trae. Pero esta es para difuminar. Y se parecen muchísimo a las de... Este, by Apple. Entonces, bueno. Voy a tomar esta. Y voy a tomar la sombra amarillita que les había comentado para difuminar más la sombra naranjita y se vea, pues, la transición de los colores. Y ya se va viendo bonita, chicas. Se va viendo bonita. Ok, ahora voy a regresar a la misma sombra que apliqué primero. Que fue la café, la sombra ladrillito. Para difuminarla y mezclarla bien con las otras sombras. Bueno, voy a aplicar un poquito de la sombra oscura de esta paletita de acá. Solo porque es la que tengo a la mano, chicas. Ustedes pueden aplicar cualquier sombra oscura que tengan a la mano. Y, como les digo, yo aún le tengo un poquito de miedo a la sombra oscura. Bueno, una vez que lo apliqué, pues, voy a tratar de mezclarla súper bien con la sombra. En tono ladrillo. Ok, chicas. Ahora sí voy a pasar a hacer el corte de cuenca. Ay, ok, chicas. Se me ha olvidado que... Ok, ahora ya limpié y voy a pasar a aplicar corrector también en esta parte de acá. Bueno, ahora fui a aplicarme un papelito por acá. Porque voy a estar, pues, aplicando las mismas sombras que apliqué hace rato. La sombra vino primero. En esta parte de acá. Después de la sombra vino, ustedes apliquen bastante. Después voy a aplicar la sombra naranjita, así. Ok. Y por último, la sombra amarillita. Y vamos a difuminarla muy, muy bien. Con esta no. Y lo voy a difuminar. Ok. Ahora sí voy a tomar un poco de la sombra negra. Y ya ni se con su brocha lo apliqué a este. Y, pues, bueno, con la sombra negra. Voy a dar profundidad acá. Un poquito, ya saben. Sí, no mucho, chicas. Y voy a volver a la sombra naranja. La cosa es que esto se vea como transición. Ok, chicas. Ahora voy a aplicar la sombra naranjita otra vez. En esta parte de acá. Y luego la sombra amarillita. Bueno, chicas. En esta parte de aquí voy a estar sellando todo con una sombra beige. O una... O polvo suelto. El que sea su preferencia, chicas. Yo voy a sellar con una sombrita beige. Pues, para que no se me haga pliegue nada más. Porque en esta parte no voy a estar aplicando nada. Bueno, una vez que ya tengo así, voy a aplicar ojuelitas. Y voy a aplicar las amarillitas que tengo acá. Estas de acá. Estas traen maripositas. Entonces, esas las voy a estar trayendo en esta parte de acá. Y con paciencia. Bueno, chicas. Ahora, pues ya voy a quitar esto de acá. Y miren, esto se ve así. Ok, chicas. Entonces, así queda mi maquillaje de ojo. Ahora me voy a hacer este regreso así con ustedes. Bueno, chicas. Pues, como pueden ver, ya fui a realizarme el otro ojito. Ahora sí, pues voy a pasar con el rostro. Voy a estar aplicándome este primer de Beauty Cool Action. Ustedes saben que me encanta porque es un primer de aceitito. Y, pues, bueno, voy a esperar que esto se absorba, que haga su función para aplicarme la base. Y, bueno, entonces, les comentaba que voy a utilizar esta base de Wet n Wild. Que es una base que la quiero terminar porque no me gusta su... Su empaque. Eso de estarla, pues, colocando aquí en el rostro, como que no... No se me hace higiénico. Bueno, como base voy a aplicar esta que le... Como corrector, perdón. Le voy a aplicar esta de Natural que ya se me está terminando. Entonces, voy a aplicar poquito. Porque la base me queda, este... Un poquitín clara. Bueno, en lo que está cerca, chicas, porque saben que no me gusta sellar, voy a pasar a terminarme el maquillaje de ojos en la parte de abajo y voy a estar aplicando la sombra, las sombras de ladrillito. Aquí, uniéndolo con la sombra de arriba. Pero no la voy a llevar hasta el lágrima, lo voy a dejar hasta acá. Así. Ok. Luego voy a aplicar la sombra naranjita para difuminarlo en esta parte de acá. Así. Ok. Y después la sombra amarillita para tenerla hasta acá. Bueno, en la línea de agua voy a estar aplicando esta tinta line de Bisú que es en el tono 02. Es un tono neon. Amarillo neon. Bueno, chicas, como pueden ver, voy a colocarme unas piedritas por ahí. Y pues bueno, ahora voy a pasar a hacerme mis contornos y voy a estar utilizando esta paletita de aquí que, ustedes saben, es donde tengo mis rubores de Bisú. Y bueno, entonces voy a pasar a hacerme mis contornos. Bueno, chicas, con mi iluminador apliqué esta sombrita de acá. Esta sombra amarillita, satinadita. Y siento que se mira muy, muy bonito con el maquillaje. Bueno, pues como pueden ver, ya tengo terminado el maquillaje de ojos y de rostro. Voy a pasar a aplicarme pestañas para que, pues, terminemos con el labial y listo. Bueno, chicas, pues como pueden ver, ya fui a colocarme las pestañas y ya me puse bella, chicas. Y pues bueno, voy a pasar a aplicarme este labial de Yuya que es el Floreces. Es un tono café. Bueno, entonces, este labial no me gustó, chicas. Se mira como muy, este, como un subtono rosa. Entonces fui por mi lápiz que, ya saben, que me gusta mucho. Es este lápiz de Viapol. Y voy a dareñarme. Y ahora voy a aplicar este labial de Bisú que es en el mate, el número 8. Y pues bueno, chicas, ya esta combinación sí me gusta mucho, ustedes saben. Y pues así se mira mi maquillaje. Pues bueno, espero que el video les haya gustado mucho. Ya saben que si es así, no se vayan sin suscribirse, sin compartir, sin darle a like. Recuerden que abajita en la cajita de información siempre, siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales. Las espero por allá. Y pues bueno, recordarles, chicas, que este maquillaje lo hicimos con los cuartetos de Bisú. Así que, pues ahora sí, chicas, yo las dejo y las veo en un siguiente videito. Bye, bye, bye. Chao.